Todos los robots que se pongan en esa mesa y vamos a empezar ahora con la verificación. Gracias. 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 Bueno, vamos a ir comentando un poco. En breve comenzará la competición de Mini Sumo. Ahora tenemos a los participantes que han presentado aquí sus robots. Están siendo pesados y medidos para comprobar que cumplen las normas. Además, hay cierta tolerancia en la báscula, pero bueno, tienen que estar no más de 500 gramos y ahí tenemos a todos los robots que están pasando la inspección del juez comprobando con una cajita hecha impresa en 3D que los robots entran dentro de las medidas oficiales de 10 centímetros de lado como máximo. Vale. Parece ser que... Bueno, continuamos pesando. Bueno, ¿cuántos sois la primera vez que veis este combate de Sumo? Por ahí, mucha gente nueva, así da gusto. Vamos renovando el público. Algunos del año pasado, sí, bueno, hay muchos ya os reconozco, así que estupendo. Bueno, en el Mini Sumo se enfrentan los robots que veis ahí, uno contra otro, y se tienen que echar fuera del dojo, de esta superficie. El año pasado vimos situaciones un poco, bueno, increíbles, robots que empataron tres veces, aquí lo tenemos uno de los competidores que estuvo en ese caso. Lo intentamos desempatar ya a piedra, papel, tijera, porque decíamos, es que no hay manera, están empatando todo el tiempo, empatando todo el tiempo. Empataron a piedra, papel, tijera, creo que tres veces, y al final ya no sé ni, bueno, al final creo que ya no sé ni cómo ganaron. Pero bueno, situaciones increíbles, ya los vais a ver, a estos robotitos, cuya única programación que llevan es ver al oponente que tienen enfrente, intentar empujarlo hacia afuera, y por otro lado también intentar esquivar a los oponentes, bueno, al oponente. Para ello disponen de dos sensores, o de dos o más sensores, son los circulitos que veis alrededor de los robots. Es curioso porque estoy viendo algún sigue líneas que también va a participar en modo sumo, o sea, es un robot polivalente. Y básicamente va a ser eso, una competición al robot sumo que sobrevive a todos. Si os fijáis, hay mucho robot que tiene una cuña, que en algunos casos se le pone una cuchilla, para intentar irlo más pegado al suelo y pasar por debajo del oponente y arrastrarlo para afuera. Una estrategia que se suele utilizar es, con esa cuña, levantar las dos ruedas de delante, que pierdan tracción de esas dos ruedas, a veces ya casi no tocan ni con las dos ruedas de atrás, y lo van empujando para afuera. Pero bueno, de lo que se pretende a lo que luego pasa, hay de todo. Hay de todo porque hay muchas cosas que sorprenden, sobre todo en la programación. A veces el robot se pone enfrente del otro, no lo detecta, empieza a dar vueltas para intentar detectarlo, se va él solo fuera, a veces se van los dos fuera. La verdad es que, como pasó en otras competiciones, hay mucha emoción porque puede pasar de todo. Y ha habido grandes remontadas y ha habido empates consecutivos infinitos. Entonces, creo que ya están casi todos comprobados. Metiendo los cables por dentro, como veis, para que entre. Alguno va súper ajustado a la caja de 10 centímetros. Muy ajustado, pero entra, casi hay que desmoldarlo de esa caja. Y tenemos en total, vamos a ver cuántos participantes tenemos en total. 10 combatientes de sumo, de mini sumo robot. Como siempre, animaros a construir el vuestro. La información y todo está publicado, con lo cual podéis construir el vuestro, modificarlo y ponerlo a concursar aquí. Hay que animarse, cada año más gente se anima. De hecho, en la próxima competición, yo no sé si habrá demasiados competidores, igual hay más competidores que público. Pero ahí estamos. Tenemos un pequeño competidor ahí, de mini sumo. Está calentando, está haciendo calentamiento. Y ahí se retira. Va a entrenar un poquito más para poder competir. Pero ahí estamos, las futuras generaciones calentando para salir en un futuro. Bueno, ahí vemos el proceso de la cajita. Apretando que entre bien el robot, buscando la diagonal para que entre. Parece que, bueno, entra la mayor parte del robot. Y, ¿están de acuerdo? Bueno, hay un robot ahí que no le entra por un poquito el molde. Y se les acaba de preguntar a los competidores, oye, ¿os importa? Adelante, no hay problema. Aquí lo que venimos es aprender a construir, a compartir conocimiento. A superarnos a nosotros mismos con cada una de las creaciones. Y, poco a poco, creando nuestro competidor de robot de sumo. Espero que en este combate los nombres sean más normales que en el anterior. Bueno, en el anterior casi eran impronunciables, un par de ellos. Pero, bueno, todo tenía explicación al final. Y ahí estamos. Tenemos aquí al público expectante. Tenemos un interruptor que entra por los pelos. Y vamos a aprovechar que tenemos un constructor por aquí. Coméntanos un poco de tu robot de mini sumo. Bueno, tenemos dos robots de mini sumo, ¿vale? Uno se llama Yokozunita. Que es un robot que hicimos ahí con mucho cuidadito, con PCBs y tal. Y luego llegó y al montarlo había fallos por todos lados en la PCB. Fueron ñapa sobre ñapa y sobre ñapa una. Y funciona fatal, ¿vale? O sea, lo inscribimos porque lo tenemos. Encender enciende. Nos lo probamos aún a ver qué hace. O sea, ese es Fukuyita, que es el que está más... Yokozunita. 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 Ahí está. Madre mía, Yokozunita. Vale. Vale, y después tenemos a la Boombot. La Boombot. La Boombot, que antes se llamaba Jinbeibot. Pero lo estábamos diseñando y dijimos, Jolín, se parece a una ballena. Vamos a cambiarle el nombre por la Boom. Y ahora se llama la Boom. El caso es que la Boombot es un robot especial porque tiene motores brassless de muy gordos. Muy, muy gordos. Sin escobillas. Sin escobillas. Y tiene una potencia de medio caballo aproximadamente. ¿Medio caballo en un robot? Medio caballo de potencia, sí. O sea, son 200 y pico vatios por motor. Son casi 500 vatios. Sí. Madre mía, es este que tenemos aquí. Pero bueno, está muy en pañales también. O sea... Experimental total. Sí, o sea, esta categoría es para relajarnos, ver que vamos a quedar con muy mala posición. Con eso esperamos y bueno, a divertirnos aquí, sí. Ahí estamos, ese es el espíritu. Con robots ahí, que muy experimentales. Y esperemos que nos deis espectáculo también como la otra vez. Del triple, triple empate. Y a ver si no arde. Y a ver si no arde también. Con lo que haremos nuestras estrategias. Medio caballo de potencia en un robot de 10x10. Ahí lo tenéis. Aprovechamos también. ¿Algún constructor más que quiera comentar? ¿Sí? Yo traje el mismo robot que el año pasado, pero le puse más plomo. Esa es la estrategia. Más plomo, para que tenga más peso, para que sea más difícil de derribar. Y así también que se agarre el mejor al suelo. ¿Cómo se llama tu robot este año? Jan, igual que el año pasado. Sí, sí, el triple empate, el cuádruple empate. También, claro, ahí estamos, ahí estamos. De momento, ahí estamos. Nos falta un robot caballero a uno, el constructor David Fernández. No sé si está por aquí, si ha inscrito. Si no aparece, vamos a empezar ya con los cruces. Robot caballero. Caballero a uno. Caballero a uno. El robot con más alumbrado en Navidad. Ahí lo tenemos. Pequeña referencia. Bueno, ya están listos todas las mediciones. Se han hecho las mediciones. Todos los robots están dentro del margen. Hay algunos que han engordado un par de gramos, otros que han echado un par de milímetros. Pero bueno, el resto de competidores está de acuerdo en que participen. Así que vamos a seguir adelante. Vamos a generar los cruces en la aplicación que se ha diseñado para esta edición. Mientras nos dicen los cruces, a ver, comentario de algún constructor. ¿Qué nos comentáis por aquí? Como podéis ver, Wally ahora está sin brazos. Es el mismo robot que compitió, sigue líneas. Y esta vez le has quitado los brazos. Sí, estaba muy gordo para que entrara en el cuadrado. Y aún así ha entrado muy, bueno, justito, ya no ha entrado, pero con salvedades. Atención, lo que es adaptar el robot de la anterior competición, que es este que vemos aquí, Wally. Le ha quitado los brazos para que cupiese dentro de las medidas. Y ahora a competir en otra categoría. Robot polifacético. Un fuerte aplauso. Bueno, un fuerte aplauso a todos. Madre mía, cómo huele eso que no es un idelike, que es acetona o sabe Dios qué. ¿Algún constructor más? ¿Comentarios por aquí? Nada, yo este año tenía ganas de volver porque el año pasado me había olvidado el sensor de líneas. Y mi robot se suicidaba en cada asalto. Entonces me quedé un poco frustrado de no poder dar ahí unos pases por chicoelinas, porque como podéis imaginar es un robot tolero. Y nos vamos a divertir mucho viendo lo que hace. El Juli que el año pasado se nos iba por culpa de un sensor y se tiraba directamente. Y aquí tenemos, esperamos, un nombre que tenga Smith o no. Sí. Ahí estamos. Este es Smith Nightmare, que es pesadilla, ¿no?, en inglés. Viene de la semana pasada de quedar cuarto en una competición de Rumanía donde había ciento y pico de minisumos. Y está a nivel mundial, digamos. Atención, tenemos aquí al cuarto clasificado de la competición mundial de minisumo que se organizó en Rumanía. Sí, el Robo Challenge. Ahí lo tenéis, ¿eh? Ganó un mexicano y tercero un turco. Ahí está. Pues, atención, representación internacional. Y si conocemos ya los cruces. ¿Algún constructor más, sí, que nos quiera dar? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? ¿Sin comentarios? ¿Por aquí? Dile, ¿cómo se llama esto? El mío se llama Sumo Sonic. ¿Sumo? ¿Sumo Sonic? Sí. ¿Sumo Sonic? ¿Cuál es de aquí? Ah, bueno, qué tontería de pregunta. Está clarísimo cuál es Sumo Sonic. Ese, el azul. ¿El que tiene los pinchos? ¿El que tiene los pinchos? Aquí lo tenéis, a Sumo Sonic, que se parece muchísimo a Sonic, con sus pinchos y con sus botas. En este caso, en vez de botas rojas, son ruedas rojas. Bueno, es que esos son los zapatos. Los zapatos. Ahí están los zapatos. ¿Y cómo veis la competición? ¿Veis muchos participantes? Bueno, sí. Sí, ¿no? Cada año tenemos más participantes. Pero eso está guay. Cuantos más compitan, más emoción. Pues un fuerte aplauso también. Y ya tenemos los cruces. Ahí los tenemos. Tenemos ya unos cruces. Entonces, esta vez también va a ser, porque no da tiempo a hacer una liguilla, ni a doble eliminación, vamos a hacerlo por eliminatoria simple. ¿Vale? Cada combate es al mejor de tres, como se hizo en velocistas de persecución. ¿Vale? Si estamos todos de acuerdo. Pues ahí lo tenemos. Al mejor de tres. Eliminatoria simple. No nos andamos con chiquitas. Vamos en torneo directo hacia el ganador de Minisumo de esta edición OSDEN 2019. En directo desde Coruña, en el Museo de la Domus. Con todo este público que está encantado de estar aquí. Un fuerte aplauso. Con representación de... Importante para la gente que está en primera fila, si se escapa un robot hacia vuestra zona, no lo cojáis con la mano, por favor. Por seguridad. Sí, porque ahí lo que os comentábamos antes, que algunos tienen cuchillas. Entonces, no vaya a ser que nos quedemos sin manos. Y menuda risa de edición. El primer cruce es Sumo Sonic contra Smith Nightmare. Ahí tenemos Sumo Sonic contra Smith Nightmare. 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 Y... Pesadilla Smith. ¿Te explicaste cómo consistían los combates de sumo? Así por encima, pero estaría bien darle un repasito. Al igual que los combates de sumo, de lucha japonesa de sumo, se traslada ese tipo de lucha a dos robots que tienen unas dimensiones y unas medidas determinadas. Lo que tienen que hacer, en contraposición al combate de lucha, es simplemente echarse del dojo o del tatami, que es este círculo con borde blanco, simplemente echarse a empujones, ¿vale? Cada enfrentamiento es al mejor de tres, ¿vale? El que gane dos pasará a la siguiente ronda y el que no, pues bueno, queda eliminado. Y en cada ronda empiezan en diferentes posiciones. Eso es. En cada combate lo que van a hacer los robots es, en el primer combate empiezan los dos mirándose el uno al otro, ¿vale? Entonces, cuando empiece la lucha tendrán que buscarse y eliminarse el uno al otro del dojo. En el segundo enfrentamiento, los dos robots se ponen mirando hacia el público, ¿vale? Y lo mismo, cuando empiece el combate tendrán que buscarse y, bueno, echarse del tatami. Y en el caso de que ocurra un tercer enfrentamiento, lo harán poniéndose de espaldas, es decir, mirando hacia afuera. Ahí lo tenemos. Subosonic, ya colocado. El procedimiento es, bueno, ahora mismo se ponen enfrentados, los robots tendrán que activarse o bien con un botón que tengan físicamente o bien, en este caso, como Smith Nightmare, con un mando a distancia. Una vez que los constructores activan cada uno de sus robots, tienen que mantenerse quietos durante cinco segundos. Durante ese espacio de tiempo, los constructores tienen que separarse, ¿vale? Tienen que separarse al menos uno o dos metros para que los propios sensores del robot no detecten a los constructores, porque entonces se irían contra ellos, ¿vale? Cuando empecemos también vamos a pedirle al cámara que se separe un poquito. Vale. Equipo Sumosonic, ¿estáis listos? Vale. Ya sabéis, cuando pulséis, os apartáis. Todo el mundo. Vale. Todavía no pulsa. Tenemos una llamada entrante, puede ser de la gente de SEGA, que va a reclamar derechos de imagen. Digo, cuento hasta tres y digo ya, ¿vale? Y en ese momento pulsas, ¿de acuerdo? Vale, pues venga. Uno, dos, tres, ya. Y empieza el combate. Sumosonic contra Smith Neymar. Ahí están, se enfrentan uno al otro. ¡Y atención! Ha sido visto y no visto como Smith Neymar. Con su rapidez. Lo ha echado. Recordamos que ha quedado cuarto en un torneo mundial. Sí. Espera, un momentito. Atención. Smith Neymar no se anda con bromas. Cuarto campeón. Cuarto en torneo mundial en Rumanía. El equipo de Sumosonic está haciendo unas configuraciones, unos cambios de configuración. Bueno, un pequeño arreglo. El equipo Sumosonic. Ahora hay que poner los robots mirando hacia el público. Mirando hacia el público, los dos robots. Con sus ojitos mirando hacia el público. ¿Cómo te llamas, por cierto? Víctor. Víctor, ¿cuántos años tienes? Siete. ¿Siete? ¿Y quién ha construido este robot tan chulo? Mi papá y yo. Ah, tu papá y tú. Muy bien. ¿Y tú qué parte has hecho? La parte de diseño, ¿verdad? Sí. Y la idea la tuvo él, ¿a que sí? Sí. Pues aquí tenéis a Víctor, un valiente de siete años, que está participando contra el cuarto campeón del mundo en mini Sumo. Así que nadie tiene disculpas para no participar. Ahí estamos. Vale, vamos con el segundo enfrentamiento. Una. ¿Estás preparado, Víctor? Una, dos, tres, ya. Y ahí va Sumo Sonic contra el cuarto clasificado mundial. ¡Y se enfrenta! ¡Y ahí va! Smith Neymar no deja... Smith Neymar es un robot. Un fortísimo aplauso, claro que sí, a los dos. Una lástima, el equipo de Sumo Sonic. Y poca broma con los campeones mundiales. Atención. Vale, Bartolo 2 contra Paquito. Siguiente enfrentamiento. ¿Cómo Bartolo 2? Bartolo 2. Bartolo 2. Bartolo 2 contra Paquito. Entendemos que hubo un Bartolo 1. Sí, no, sí, hubo un Bartolo 1 que empecé a hacer hace un año, lo que pasa es que la semana pasada decidí hacer otro. Ahí estamos. Bartolo 2. Bartolo 2 arriesgando. Arriesgando, acaba de llegar al mundo, hace nada. Y Paquito, un viejo conocido. Paquito, el gran clásico ya de la OSDEM de mini Sumo. Cuéntanos algo sobre Paquito. Pues Paquito, sí, desde la primera edición, básicamente. Lufiamos lo que nos dio un poco. Este año era para no venir, pero bueno, vinieron dos compañeros de piso y dije, va, pues venga, vamos todos ya. Otro más que se aprovechó de sus compañeros de piso para... Los compañeros de piso que están jugando un papel fundamental. Están padres e hijos y compañeros de piso. Exactamente. Bueno, padres, madres, hijos, compañeros y compañeras de piso. Vale, pues cuando estéis listos... Y ahí, enfrentados, cara a cara. Bartolo 2. Y Paquito. Y Paquito, unos nombres más castizos de los que estamos acostumbrados a escuchar. Enfrentados, uno a otro. ¿Estáis listos? Digo tres y ya, vale. Una, dos, tres, ya. Y ahí os apartamos todos. Y ahí van Bartolo contra Paquito. Duelo castizo. Y ahí está. Paquito que da una pequeñita vuelta. Bartolo que lo está buscando. Paquito que se aproxima mucho a la línea. Bartolo sigue dando vueltas, sigue buscándolo. Paquito lo acaba de detectar. Paquito lo acaba de detectar. Empujan los dos. Parece que tienen una fuerza bastante igualada. Las orugas deberían darle un poquito más de ventaja a Paquito. Pero aún así los dos están enfrentados uno contra otro. No se mueven. Simplemente giran en torno a un mismo eje. Vamos a dar diez segundos. Y diez segundos, comentaba el juez. Siguen enfrentados. Esto parece que va a acabar en empate. Y ahí están. Vale, diez segundos. Vamos a reiniciar la... Y ahí está, empate. El enfrentamiento. ¿Qué opináis ahora qué va a pasar? Paquito o Bartolo, ¿quién va a ganar? Repetimos el enfrentamiento. Parece que hay extensión. Tanto Paquito como Bartolo podrían ser... Están siendo apoyados por ambas aficiones. Ahora los robots mirarán al público en señal de honor. Saludando al público. Mirando hacia el público. No, no, este se repite. Ah, se repite. Este lo repetimos. Ah, vale. Repetimos hacia adelante. Perdonar. Esta vez será repetición del combate anterior. Una, dos, tres, ya. Y ahí estamos. Frente a frente. Bartolo contra Paquito. Ahí están. Paquito empieza a dar vueltas. No encuentra... Por lo menos no detecta el borde. Ahora sí que ha detectado a su rival y ahí lo empuja. Vale, punto para Paquito. Paquito gana este asalto a Bartolo. Y ahora... Ahora mirando hacia el público. Ahora mirando hacia el público. Saludando al público. Los robots Paquito y Bartolo. Ahí están. Mirando directamente al público. Paquito y Bartolo buscando la complicidad de sus aficiones. Y ahí van. Cinco segundos. Y Paquito acaba de detectar a Bartolo. Y lo acaba de detectar. Lo tiene enganchado. Pero Bartolo se está montando encima de Paquito. No lo acaba de detectar. Paquito sí que... Ahí estamos. Punto para Bartolo. Ganador de esta ronda, Paquito. Ganador de esta ronda, Paquito, perdón. Ahí está la afición de Paquito gritando su nombre. Vale, siguiente enfrentamiento. Guali contra Erjuli. Guali contra Erjuli. Salen a pista. Ahí tenemos... Erjuli pidiendo el apoyo de la afición. Guali no puede levantar ya los brazos porque no los tiene. Modificación. Bueno, Erjuli va a tener que explicarnos un poco por qué lleva ahí una bandera de... El Juli nos va a tener que explicar en qué consiste o para qué sirve esa bandera que lleva ahí del toro, ¿no? Perdón, es que es un insulto. Es un insulto. No es una bandera. Es la muleta. El Juli va a dar unos pases y va a marear al contrincante y así que esté mareado le va a empujar y lo va a echar fuera. Esa es la estrategia del Juli. Ahí tenemos la estrategia del Juli. Marear al contrincante. No es una bandera. No es una bandera. Y ahora lo tenemos. ¿Puedes ponerla en posición vertical? No, se puede mover hasta que empiece. Se puede apagar y volver a iniciar. Atención porque tenemos... No se puede agarrar. Atención porque el Juli tendría que quizás retirar la bandera. El reglamento dice que hasta que no empieza el combate tu robot no puede hacerse más grande. Atención, tenemos aquí un pequeño ajuste que según el reglamento, como bien comenta el juez... El reglamento dice que en el momento de empezar el combate el robot no debe superar los 10 por 10 centímetros de lado. Una vez que empieza el combate ya puede, en este caso tiene una muletilla o hay robots que tienen dos, como luego veremos por ahí, que sirven para despistar a los sensores del robot oponente. Pero en el momento de iniciar el... Simuleta, simuleta el Juli. Un pequeño hándicap de la estrategia inicial. Pero un fuerte aplauso. Vale, el Juli contra Wally. Y ahí tenemos a Wally. ¿Estás preparado? ¿Preparado? Cuento hasta tres y digo ya. Una, dos, tres, ya. Y ahí tenemos Juli contra Wally. ¿Qué pasará? Lo veremos en cinco segundos o menos. Y ahí sale el Juli contra Wally. Lo empuja y lo es afuera. Y punto para el Juli. Ahí estamos. Parece que hace una pequeña celebración el Juli. Siguiente combate. 1-0 para el Juli. Siguiente combate. Mirando hacia el público los dos. Mirando los robots saludan al público. Bueno, un momento de calibración. Recalibrando. Ahí los tenemos de cara al público. El Juli y Wally. 1-2-3, ya. Y comienza el combate. Juli contra Wally. Wally contra Juli. Mirando al público. Atención que Juli ya lo ha detectado. Y echa fuera a Wally. Y punto para el Juli. Un fuerte aplauso también para Wally. Que ha sido muy valiente. De hecho es un robot que ha participado también en la competición de Sigelíneas. Ahí estamos con su modificación. Un robot que ha participado en dos competiciones. Polivalente. Polivalente. Algún día igual tenemos un robot campeón en varias competiciones. Yokozunita contra Dosukoi. Yokozunita contra Dosukoi. O algo similar. Dosukoi. Yokozunita contra Dosukoi. Lo voy a decir varias veces. Yokozunita, Dosukoi. Yokozunita, Dosukoi. Ahí tenemos a Yokozunita contra Dosukoi. Trabalenguas. Pide el cambio porque no le gusta el lado. Cambio de lado. Entra aquí ya el factor... Superstición. Sí. Supersticioso. Siempre competí aquí. Sí, es cierto. Siempre te vimos en ese lado del dojo. Así que va a continuar la tradición. Como veis lo que comentábamos antes. Cuchillas muy por debajo. Lo más pegadas al suelo para intentar levantar al rival. Yokozunita, ¿listo? Sí. Dosukoi, ¿listo? Vale. Digo tres y ya y empezáis. Una, dos, tres, ya. Yokozunita contra Dosu. Para abreviar, para los amigos. Yokozunita contra Dosu. Ahí está Yoko. Se revela, parece que no lo encuentra. No se encuentran entre ellos, pero de momento no han salido. Ahí se ha encontrado entre los dos. Dosu lo empuja. Punto para Dosu. Dosu-Koi. Punto para Dosu-Koi. Vale. Vamos con el segundo enfrentamiento. Yokozunita contra Dosu. Dosu-Yokozunita contra Dosu. Dosu-Yokozunita contra Dosu. Tienen estrategias programadas en el robot, pero no se la saben de memoria. Tienen las estrategias de hace tres años programadas en el robot. Y no tiene manual de instrucciones Entonces no se sabe Ahí, tenemos limpieza de ruedas Para más tracción Y ahí van Una, dos, tres, ya Yoko contra Dosu Mirando para el público Ahí van, Yoko contra Dosu Yoko entra por debajo Y... Atención Se acaba de ir fuera Yoko sale del tatami por su propia cuenta Con lo cual pierde el enfrentamiento Y pasa a la siguiente ronda Dosu Koi Ha sido un visto y no visto La Bombot Vale, siguiente enfrentamiento Ocurre entre la Bombot y Yang La Bombot contra Yang Un fuerte aplauso para Yang Yabombot y Yang Atención Arriesgando hasta lanzando el móvil Hay confianza en el receptor Y ahí tenemos La Bombot contra Yang La Bombot contra Yang Dos viejos conocidos Tenemos ahí un motor que tiene medio caballo de potencia Una cuchilla Una cuchilla Cuento tres y digo ya Una, dos, tres, ya Y ahí tenemos Y ahí tenemos Yang contra la Boom Se mira frente a frente Atención Porque la Boom va por debajo Y ha pescado a Yang Y lo echa afuera Vale, punto para Yang Uy, madre mía Atención porque la Bombot acaba de levantar El suelo del dojo Con la cuchilla Ay Dios mío Ay Dios mío Con la cuchilla afilada Y el medio caballo de potencia Lo que han conseguido Es levantar el dojo Con lo cual Ahora tenemos ahí Un pequeño Aquí tenemos Unas pequeñas zonas blancas Ahora Si Tenemos ahí Una pequeña dificultad Para los robots Pues Pues vaya por Dios Tenemos un rotu negro Reglamento No hay nada No estaba contemplado Esto es lo nuevo Por aquí comenta que Se puede expulsar No Bueno, si alguien tiene un permanente Un rotu negro Pintamos un poquito Y tiramos para adelante No sé si Porque es eso Igual que los siguelineas Los robots detectan El borde blanco Y van para adentro Y intentan salirse En el momento Que alguno de los sensores Vea esa pizquita No sabemos muy bien Como Bueno, seguramente Haga un cambio Si, sabemos muy bien Que van a ir para atrás Pero hay como hay cuatro Atención Cogemos la máxima tecnología Que disponemos En el torneo Reparación Del dojo En directo Y ahí tenemos Reparación Del dojo Equivalente a cuando se levanta El tésped En los campos de fútbol Por 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 No respetar El terreno de juego Ahí tenemos Creo que aquí también tenemos Un pequeño puntito Y esto Y esto Y esto no sé si También Bueno El dojo no está en sus mejores condiciones Y ahora Puede que Afecte Al comportamiento De los robots Vamos a continuar Como si no hubiera pasado nada Y ahí tenemos a Jan Contra la boom No, no, no Nada Nada de Nada de Nada de Aquí 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 Más adentro Más adentro Ahí Vale Espera Espera un momento Están listo ahora Jan está mirando para allá No Los dos mirando para el público Ahí tenemos Jan Contra la boom Con la pista dañada Y reparada en el momento 1, 2, 3 Ya El reglamento no contemplaba nada Se hizo una pequeña reparación Pero ahí van Jan Y la boom Y ahí está Se acercan a los bordes Están en los dos bordes Y atención Que se acaba de ir La boom Que se suicida Así que Directamente Se suicida Y pasa Jan Espera, espera Creo que hay Empate Eso es Empate A ver Atención no ganó Ahí sí Ah, volvieron a levantar Ahí Cinta aislante Era una opción También O se puede levantar Con la cuchilla La cinta aislante Sí Momento Rotulador Lo que decíamos antes Equivalente Cuando se levanta El césped En el campo de fútbol Y viene el árbitro A poner bien el césped Enfrentamiento final Ahora sí 1-1 Por el desempate Jan Contra la boom Jan Contra la boom De espaldas Esta vez Preparados 1-2 Por el desempate Esto añade un poco Más de complejidad Porque ahora se tienen Que encontrar Porque están de espaldas Y ahí empiezan Jan Jan automáticamente Se acabó Perdón Si el contrincante No se mueve Y este se va Ay Dios mío Atención Lo que acaba de pasar Lo que acaba de pasar Te equivocaste Con la programación Creo Vale Y por otro lado No cuenta Que se haya caído fuera Porque el otro contrincante No se ha movido Y si no se mueve No se considera Que ha empezado el combate Y está desenchufado O sea que Su error Te ha dado Otra oportunidad Y ahora Sabemos Atención Porque Un pequeño giro Y ahora De espaldas Otra vez De espaldas Otra vez Efectivamente Jan contra la boom ¿Qué creéis que va a pasar? La boom o Jan 1-2 La boom Oigo por ahí Jan Y ahí van Jan contra la boom Se enfrentan de espaldas Se tendrán que encontrar Atentos a las programaciones Esta vez parece que sí Jan parece que lo ha detectado La boom también Jan lo empuja Y efectivamente Punto para Jan Punto para Jan Y pasa Increíble Porque un pequeño error Le ha dado otra oportunidad A Jan Y Jan Ha remontado Siguiente enfrentamiento Smith-Neymer Contra Paquito Y ahí nos tenemos Paquito Pesadilla Smith Contra Paquito Pesadilla Smith Suena ya Ah, boxeo Pesadilla Smith Contra Paquito Por favor Al dojo Ahí tenemos a Paquito El público que anima a Paquito Ya tiene su hinchada Paquito, es verdad La hinchada de Paquito Que siempre anda por ahí Ahí se oye Smith-Neymer Claro, tiene un nombre tan complicado Que casi no se puede animar Le comentamos ahí Culpa nuestra Porque como no pronunciamos bien el nombre Pues uno tampoco se da cuenta De que tiene que participar Pequeña afición ahí de Paquito también Y va contra El robot Más temido De la competición Smith-Neymer O pesadilla Smith O pesadilla García Ya puestos a traducir todo Pues Más o menos Ahí están Preparativos Paquito Contra el cuarto clasificado mundial Ahí los tenemos Listo Listo Cuento hasta tres y ya Una Dos Tres Ya Y ahí van Paquito y Smith Bueno, vamos a llamarle Smith Para abreviar Ahí está Ahí directamente Punto para Smith Inflacable Smith-Neymer Punto para Smith-Neymer Arrasa con sus oponentes En un visto y no visto Esta vez Será de cara al público No sé cómo ve Paquito Sus posibilidades Lo ve mal Smith-Neymer Se muestra tranquilo Listo Listo Tenemos a los dos Dos Tres Ya Y ahí vamos A ver si da tiempo A comentarlo Tenemos a Paquito Tenemos a Smith-Neymer Y ahí va Smith-Neymer Se mete por debajo De Paquito También ha vuelto A levantar el dojo Están destruyendo el dojo Y ahí los tenemos Madre mía A ver que ahora tenemos aquí Un problema técnico Ah, no sé Si se le da la vuelta No, si se le da la vuelta Es todo blanco O cinta aislante Ahora sí Cinta aislante Alguien tiene por aquí Cinta aislante negra Por lo menos Madre mía Van a buscar Van a buscar Cinta aislante Y un rotulador Por favor Vale Atención Vamos a hacer Vamos a hacer Una pequeña prueba Comentan que a lo mejor La cinta podría reflejar Entonces En teoría Es mejor pintarlo De negro Con el rotulador Porque es mate Y no hay un brillo Para arriba Que pueda Confundir a los sensores Tenemos aquí Nuestro Grafitero Profesional Tómate tu tiempo Si total Ahí pintando También brilla un poco Esto también podría afectar Un poco A los contrincantes Es un plus De dificultad Añadido En esta edición Nunca había pasado Esto antes También hay que comentarlo No sé qué pasa Vienen como furias Este año Y el grafitero ¿Cómo se llama el grafitero? No sé ¿Tienes nombre? Ah sí que tienes nombre Scrawny El grafitero se llama Pablo Pablo el grafitero Pero bueno Tiene más punch Scrawny Y ahí está Hasta tiene afición Ahí Pablo animándole Fírmalo Aquí está taqueando Y uff Ahí hay mucho brillo No sabemos cómo va a reaccionar Los robots Un fuerte aplauso Para el juez Y grafitero Pablo Hasta este año No se permitía El uso de cuchillas En los robots ¿Vale? Por insistencia De los constructores Cometí el error De cambiar la normativa Y permitir cuchillas En los robots O sea que aquí está El responsable De que se permitan cuchillas La culpa es mía Por escuchar sus peticiones Y al final Acabas pintando Entonces Lo que va a suceder El año que viene Es que se va a volver a prohibir Para que no suceda esto Ahí está Que se respete un poco el dojo Igualmente Hay una cosa Hay una En el propio reglamento También se dice Que los robots Que dañen El propio El propio dojo Pues en ese caso También quedarían descalificados Pero bueno Por el bien De la competición Y de toda la gente Que está aquí Vamos a hacer una excepción No pasa nada Reglas nada Espectáculo Que se enfrenten Vamos a darle espectáculo Al público Que no importa Y el reglamento Pues Da un poco igual Porque empezamos a descalificar Y ya se van todos Para casa Nos quedamos solos Vale Y así es Como apliquemos el reglamento De manera estricta Nos quedamos con uno Vale O con ninguno Ahí tenemos Pregunta al público ¿Cómo creéis que va a afectar Eso Al desarrollo del combate? El Juli contra Dosukoi Que se vayan acercando Ahí tenemos al Juli Y Yoko No, Dosukoi Ahí está Sí, ciertamente Sí, sí, sí Un comentario Del juez adjunto Que es girar el dojo Para que esa parte No afecte O afecte por igual A los dos competidores Que no lo tengan De su lado Público ¿Qué pensáis? ¿Cómo creéis que puede afectar eso? ¿Qué va a pasar? ¿Alguna idea? Nada Como si nada Nada No va a pasar nada Por ahí Que va Darle la vuelta Es que es todo blanco Por el otro lado Lo comentaron también Pero es todo blanco Por el otro lado Así que tenemos Una pequeña dificultad En el tablero Y Están Listos Los competidores Tenemos Dos robots Uno con cuchilla Tiene cuchilla De momento no ha Degradado el dojo Si se porta bien No hay ningún problema Ahí lo tenemos Si no hay que poner una cinta Como van a poner El resto de competidores ¿Vale? Vale Preparados los dos ¿Vale? Tres Dos Uno Ya El Juli contra Doku Ahí lo tenemos Se está mirando Y atención Se acaban de cruzar ¿Qué es eso que acaba de pasar? ¡Madre mía! ¡Salió primero! Salió primero Doku Yo creo Sí Esto que ha sido Jueces Creemos que ha salido antes Doku Punto para el Juli Efectivamente Punto para el Juli Porque ha salido antes Del dojo Doku Aquí tenemos Un momento en el que ser más lento Es una ventaja Si los dos se dirigen Hacia el limbo El más lento va a ganar Y ahí tenemos Como siempre Impredecible lo que puede pasar Vale Preparados ¿Listos? Preparados Perdón Uno Dos Tres Ya Y ahí van Y ahí van Mirando para el público Doku contra el Juli Y ahí van Ahora sí Doku se va otra vez contra el Ojo No se ha movido El Juli no se ha movido Vamos a repetir este enfrentamiento Tenía parado Atención El Juli estaba apagado Estaba en horas bajas Y Esto ha sido una repetición El Juli no toreó No toreó No se presentó Es que normalmente canta Pero que no me he oído el ruido Está encendido Vale Ya lo tenemos Dos Tres Ya Al igual que pasó en la jugada anterior Un error que le puede dar Un poco de ventaja A nuestro rival Y ahí tenemos otra vez Ahí se va Doku Y repetición de la jugada anterior ¿Qué le pasa a El Juli? Está encendido El Juli Atención El Juli El Juli está Que no se mueve Doku sabemos también que le pasa Doku Doku comer Doku soy Dosukoy Perdona Dosukoy 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 Venga repetimos Esta ya la última Dosukoy ¿Conocen el...? Repetimos una vez más La última Es un movimiento El nombre viene de un movimiento De los luchadores de sumo La UCA Si no se pronuncia Deberíais saberlo Yo no lo sabía Es como si no hubiera ido a Japón Una Dos Tres Ya Y ahí están Dok Ya le voy a llamar Dok Y El Juli Y ahí va Otra vez Ahora sí Se han tocado Y salió Doku Acabada de ganar El Juli Así que punto para El Juli Y un fuerte aplauso también A ambos El noble arte del mini sumo Y ahí tenemos como El Juli ha ganado Por el fallo del rival Vale Eh... Jan contra Schmidt-Neymer Schmidt-Neymer contra Jan Ahora sí Se van a ver las caras Qué mala suerte Esperaba Otro cruce Para aguantar un poco Atención Jan No lo vemos muy optimista La esperanza es lo último que se pierde Ojo Atención Que Schmidt-Neymer comenta Que al tener que encintar la cuchilla Por el tema de Levantar el dojo Por seguridad El robot de Schmidt-Neymer Ha tenido que Que bueno Poner un poco de cinta aislante A la cuchilla Para que No se degrade El dojo de sumo Vale Vale, vale Ahí vamos Con cinta En la cuchilla Schmidt-Neymer Vale, preparado Uno Dos Tres Ya Contra Jan Ahí lo tenemos Afectará el Cambio de la cuchilla Afectará el terreno cambiado Y ahí tenemos a Jan Y directamente Implacable Junto para Junto para Schmidt-Neymer Ya que Jan Jan fue el primero Que tocó el suelo Implacable No ha sorprendido Pero Puede haber una sorpresa Nunca se sabe Habrá una sorpresa No habrá una sorpresa ¿Qué cree el público? Que no va a haber sorpresa Ay, como me encantaría Que hubiera Que pasar algo así No voy con nadie Pero Lo primero El espectáculo Y ahí va Repetición El durísimo Schmidt-Neymer Contra Jan Atención Y tenemos Schmidt-Neymer Increíble Una actuación Ahí está Deportividad Increíble Este competidor Schmidt-Neymer Implacable Con su robot Y recibe las felicitaciones Del constructor de Jan Claro que sí Vale Vamos ahora a jugárnosla Por el tercer y cuarto puesto Que son Dosukoi Y Jan Dosukoi Y Jan Por el tercer puesto Recuerda que la U No se pronuncia Perdón Dosukoi Dosukoi Que es el movimiento Dosukoi Dosukoi ¿No? Así Ahí lo tenemos Dosukoi Dosukoi Y aquí aprendiendo idiomas Aprendiendo un poco De cultura también Uno Dos Dos Tres Jan Jan Contra Dosukoi Y ahí los tenemos Frente a frente Jan Rodea ahí Atención Dosukoi Que se va Directamente Y ahí tenemos a Jan Que ha ganado esta primera ronda Ahora mirando al público Ambos robots mirando al público Algo le pasa Soprido estratégico Uno Dos Tres Ya Ya los tenemos Enfrentados ¿Qué pasará? A veces es previsible A veces no Jan contra Dosukoi Y Atención Victoria Tira Así que la victoria Es para Jan Jan Es el tercer finalista De este Torneo De mini sumo Y ahora vamos Ahora vamos al enfrentamiento Por el primer y segundo puesto La gran final Erjuli Erjuli Dos Tres 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 Ya Y ahí tenemos Smith Nighter Y el Juli Por el primer puesto Frente a frente Y ahí va Rapidísimo Implacable Y punto para Smith Nightmare Implacable Smith Nightmare 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 Y ahí están No, déjalo estar Y ahí estamos El Juli pide El apoyo De la afición El apoyo del público Mientras tanto Le cambia la programación Smith Nightmare Un robot Muy Vale Una Dos Tres Ya Y ahí tenemos también La afición de Smith Nightmare Y Ahí van Compitiendo Y ahí está Smith Nightmare Con su tremenda velocidad Un fuerte aplauso Para todos Y cuarto puesto En Rumanía Primer puesto En Coruña Ahí lo tenemos Un momentito Porque vamos a comentar Aquí una cosa ¿Qué es el Todos Contratando? ¿Qué no? Vale Vale Una pequeña Tenemos un extra Para el público Y es que Los robots Se van a enfrentar Todos Contratodos Todos Contratodos En el dojo La emoción Del público Más joven Es evidente Ah Público ¿Qué creéis Que va a pasar? Hay que llamar a Oscar De ver Oigo Paquito Por allí Por aquí Paquito también A Oscar Atención Que tenemos ahí A todos Compitiendo En un Todos Contratodos De sumo Super épico Juez Juez Atención Porque vas a tener Que darle la señal A todos Al mismo tiempo Vale Estáis preparados ¿No? Atención Una Dos Tres Ya Apartaros todos Dejar espacio Dejar espacio Y ahí va Todos Contratodos Compitiendo Ya Listos Es imposible Retransmitir Sonic Contra Wally Expulsan a Sonic Atención Julio No 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 Ahora Tenemos Aquí Ya no sé a quien Tenemos Perdón Paquito está vivo Dice Y tenemos A Doku Que quedó en la línea Y Y Bartolo Que se ha quedado solo Se fueron Se cayeron todos Menos él Ganador Bartolo Del Todos Contratodos Bartolo 2 Increíble Vamos ya Con la entrega de premios Ah tenemos otro conflicto Todos son conflictos Bueno super apasionante Este Todos Contratodos De robots Os recordamos que a continuación Después de la entrega de premios Ya a continuación Tenemos la EvoCom Que es la competición de los robots Con tecnología Pues digamos Menos tecnología Desfavorecidos Si desfavorecidos Tecnológicamente Aquella gente Que no tiene los conocimientos O no tiene las habilidades Para construirse un robot Como este Pero que Tiene ganas Pues de participar En una competición De robótica Con componentes De estar por casa Que nos sobran Por casa Con cualquier cosa Con pinzas Con canutillos de papel Con cartón Cualquier cosa vale Unas ruedas Un portapilas Lo vais a ver Ahora a continuación Lo vais a ver a continuación Mientras tanto A ver si baja Oscar de Brico Geek Para repartir los premios De Minisumo Oscar por favor Y hacemos un receso Mientras tanto Un receso Mientras tanto ¡Gracias! 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 Aquí tenemos a Oscar Oscar de Brico Geek Va a hacer entrega De los premios De este torneo De Minisumo Robot Así que ya sabéis En Brico Geek También Podéis encontrar Todas las piezas Componentes Para construir Vuestros robots Como estos que acabáis De ver Y también Como otros muchos Que hemos visto Durante Toda La jornada Y aquí estamos Con la entrega De premios En breve empezamos Vamos con El tercer puesto Voy aquí yo también Vale Que se pasen por aquí Los robots Erjuli Han Y Sukhoi Erjuli Han Y dos Sukhoi Erjuli 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 Vas a Poner ahí Vuestros robots Erjuli 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 Aquí Atención Atención Claro Lo que comentábamos Antes El Juli De Sukhoi Bueno En esta edición También Ahí lo tenéis Un momento Por favor El ganador Indiscutible Aquí Xavier Con su robot Smith Nightmare Que vino Simplemente Bueno Pues para hacer Una demostración De sus robots Igualmente Si alguien Tiene preguntas Aunque no Tengo subido En ninguna web Yo lo explico Todo Porque Subirlo en una web Me da pereza Pero explicarlo No me importa Ahí lo tenéis Podéis preguntarle Lo que queráis Un fuertísimo Aplauso Para este campeón Cuarto En el campeonato De Rumanía Cuarto En el campeonato De Europa De Minisumo Recibe las felicitaciones El señor Smith Vale Tercer puesto Para Sukhoi Entrega el premio Brico Geek Entrega el trofeo Además Brico Geek Ponte por aquí Atención Oscar De Brico Geek Hace entrega Del trofeo Ponte por aquí Ponte por aquí Pones por aquí Ahí está Ahí está Y hace entrega Oscar Y además Te entrego La medalla Trofeo impreso En 3D Un fuerte aplauso Segundo Puesto Para Jan Segundo puesto Para Jan Entrega Premio Brico Geek Nada Que se llama Una picada También Es una placa Para montar Arcades Máquinas Mame De estas cosas Y el trofeo También que es novedad Este año Para que te lo puedas Exponer por ahí Enseñar a sus amigos En bodas Comunión Y esas cosas Y ahí está Y ahí está Entrega De la medalla De la medalla De ese trofeo Impreso en un color dorado Chulísimo Y en este caso Bueno Primer premio Se lo vamos a entregar Para el Juli Y primer premio Con la documentación subida De su robot El Juli Una Raspberry Pi 4 De 4 gigas No la de 1 ni la de 2 La de 4 gigas Y el super trofeo Impreso con amor y cariño Por yo mismo Y primer puesto Y regalazo Ahí lo tenemos Un fortísimo aplauso Absolutamente A todos los participantes La medalla De primer puesto Ay Cortesía Bricolabs Nunca me hubiese imaginado esto Bueno Agradecer enormemente A Bricogui Que año tras año Nos apoya Y bueno Nos trae premios Para las competiciones Tiene su exposición Arriba Bricogui Que es una tienda De componentes De electrónica De componentes open source Y que todos los años Está aquí con nosotros Que todos los años nos apoya Tiene una tienda En internet Tiene un blog Tiene un canal de Youtube Por favor Seguirlo Tiene Twitter Y todo Todas las redes sociales Seguirlo En todas las redes sociales Y vamos a hacerle la pelota A todo lo que podamos Cuidado Gracias Oscar Y ahí tenemos Y vamos ya Sin más dilación Con la EvoCon Y continuamos Salen las planchas Ya para los participantes Y venimos enseguida ¡Gracias! ¡Gracias!